Me he dado cuenta Que en medio de la tormenta tú estás ahí En medio de las luchas y las pruebas En medio del dolor y la tristeza Tú has sido Dios mi ayudador Muchas veces he sentido mi Dios Que ya no tengo fuerzas para continuar Tú has sido mi única ayuda La aflicción Y solo te pido Oh mi buen Señor Que aumentes mis fuerzas Para continuar Solo contigo Conmigo Conmigo en Jesús Yo podré vencer Me he dado cuenta Que en medio de la tormenta tú estás ahí En medio de las luchas y las pruebas En medio del dolor y la tristeza Tú has sido Dios mi ayudador Muchas veces he sentido mi Dios Que ya no tengo fuerzas para continuar Tú has sido Dios Tú has sido mi única ayuda Conmigo en Jesús Yo podré vencer 份 En medio del dolor y el dolor En medio de las luchas y las prolongaciones En medio de las luchas y las dellitas